Tenemos información desde exteriores, amigos televidentes, vamos a saludar a esta hora de la mañana con Charlie Pisa, quien se encuentra en el sector de la bahía donde se registró el incendio, y él nos va a dar detalles de cómo está la situación a esta hora de la mañana. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Rosalía, amigos televidentes, así es, aquí en el centro de Guayaquil hay seis cuadras cerradas, la circulación vehicular y personal de la ATM ya se encuentra en el sitio, tratando de evitar algún tipo de congestionamiento. Es la hora pico y según el general Luis Lallama, con quien conversamos hace pocos instantes, están trabajando algunos uniformados de la ATM para poder desviar la circulación vehicular, porque aquí donde ocurrió el incendio está acercado, por un lado, con líneas o cintas de seguridad para evitar que ciudadanos también se acerquen de ese lado para que puedan pasar del otro lado de la vereda. Estamos en la esquina de las calles Chimborazo y Capitán Nájera, donde ocurrió el incendio el pasado sábado, la tarde del sábado, y aquí, por ejemplo, el cuerpo de bomberos nos indicaba de que no van a poder habilitar o que funcione el negocio hasta que cumpla con todos los permisos necesarios, lo que las autoridades exigen para que funcione ese tipo de locales de venta de productos plásticos, muchos importados de la parte superior, que era donde estaba la bodega. Lamentablemente han hecho una inspección y no han encontrado los respectivos equipos para sofocar un incendio, que se presente una emergencia y que puedan también evacuar personas. Solo fue, según el cuerpo de bomberos, acondicionado para bodega, más no con los respectivos protocolos de seguridad. Y como observan ustedes, en las puertas se encuentran ya los sellos de clausura de parte del municipio de Guayaquil, que realizó una inspección y todas las puertas se encuentran en esas condiciones. No pueden sacar nadie, ningún tipo de mercadería, aunque sí las pérdidas son cuantiosas, lo que pasó aquí el fin de semana. Y lo que también se pide a los ciudadanos es que no se acerquen del lado a la vereda porque aún sigue cayendo agua y esperan que no caiga de la parte superior algún tipo de escombro, material plástico que ha sido quemado durante el plagelo del pasado. Sábado. Pero en cuanto a las calles, les mostramos lo siguiente. Esta es la calle Chimborazo, en el sentido sur-norte, una de las vías importantes del centro de Guayaquil para ir, por ejemplo, a la bahía. Les mostramos el puente, en qué condiciones se encuentra. Vacío porque no hay paso o circulación vehicular de ese lado de la ciudad. La única calle que dirige y también están desviando la circulación de los buses es por la calle Coronel, pero por ahora, hasta que no haya otra inspección que se prevé que la realicen en las próximas horas y se determine de que ya está completamente seguro, pese a que no el paso por la vereda, sino sí los vehículos por este sector, se encontrará este sitio cerrado a la circulación vehicular. Señora, buenos días. ¿Desde dónde le ha tocado caminar? Bueno, yo siempre camino todos los días desde Santa Elena. ¿Con la novedad del incendio? Sí, muy asustada el día que hubo el incendio. Asustada. ¿Estuvo trabajando también cerca? No, yo vivo aquí cerca, a dos cuadras. ¿Les tocó correr también? Sí, asustada con mis nietos. Pero aquí hay muchos edificios o casas que funcionan como bodegas, pese a no tener los permisos, ¿han acondicionado como bodegas? Sí, eso arriba era bodega. Yo creo que era bodega, tenían bastantes cunas, cosas así plásticas. Comercio del chino, pues no, que siempre tienen cosas plásticas. Yo veía que tenían coches, así, camacunas. ¿Y las personas que estaban comprando también tuvieron que evacuar inmediatamente? Me imagino, sí, me imagino. Bueno, ahora ya no sé a dónde coger la buseta. A ver, ¿por dónde va usted? Yo voy al municipio. Al municipio de Guayaquil. Sí, no sé ahora. Los buses están pasando en la siguiente cuadra. Sí, el coronel se llama a la calle. Ya mismo, ya. Pasa bien, que tenga buen día. Se va la señora al municipio de Guayaquil a hacer un trámite. Y como ven, hay algunos que desconocen del cierre de algunas calles aquí en este sector de la urbe porteña, así que tomen las debidas precauciones para evitar algún contratiempo. Si va en su vehículo particular, si va en bus o si va en taxi. Pero es la novedad de lo que ocurre aquí. Por ejemplo, hay personas que aún se sorprenden porque todos los días pasan por este sector y lamentablemente tienen que observar las calles cerradas y el edificio en estas condiciones. No pasar por aquí si usted habitualmente camina por este sector. Tenga mucha precaución. No puede pasar por el lado de la vereda para evitar que no le caiga ningún material contundente o algún escombro de lo que ocurrió aquí en el incendio. Mientras tanto, nosotros vamos a estar aquí pendientes a ver si en las próximas horas van a habilitar el paso vehicular. Pero nosotros vamos a estar aquí en este sector pendientes de lo que ocurra. Sabemos que el gobernador del Guayas está muy cerca en un operativo y vamos a tratar de consultarle más sobre este tema y algunas inspecciones que se podrían realizar aquí en el centro de Guayaquil en cuanto a este tipo de negocios que funcionan como bodegas en los edificios y que no tienen los respectivos permisos, compañeros. Perfecto, Charlie. Muchas gracias por la información. Habrá que considerar esa situación por parte del propio municipio para saber en qué condiciones están funcionando, lo que pone en riesgo al resto de la comunidad y en general a todo el sector. Charlie, gracias. Volveremos a compartir.